Y esto va para la República Mexicana A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan las emociones aquí dentro de mi No creas en los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estás riendo, estoy llorando y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí No creas en los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estás riendo, estoy llorando y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Y este saludo para la comarca lagonera, Torreón Gómez y Lerdo ¡Adiós! ¡No! Gracias.